Durante esta semana, distintos grupos de migrantes reportados como desaparecidos han sido localizados por elementos de las Fuerzas Armadas, mientras que otros grupos de migrantes siguen desaparecidos. En al menos dos días, 138 migrantes fueron encontrados. El pasado jueves 14 de marzo, 79 migrantes centroamericanos fueron rescatados en la ciudad de Reynosa, Tamaulipas, según un informe de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Se trata de 35 personas procedentes de Guatemala, 27 de El Salvador y 17 de Honduras, quienes fueron rescatados por miembros de la División de Gendarmería de la Policía Federal cuando se encontraban patrullando en inmediaciones del río Bravo. Los policías federales hallaron a los migrantes mientras caminaban por la zona, luego de que fueron agredidos por civiles que portaban armas de fuego, mismos que lograron huir en una camioneta tipo vano. En este caso no hubo detenidos. Esto no fue un hecho aislado, ya que apenas el pasado miércoles 13 de marzo, otro grupo de 34 migrantes centroamericanos fue rescatado en Altamira, Tamaulipas. De acuerdo con el titular de la Secretaría de Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval, se logró el rescate de 25 hondureños, 8 guatemaltecos y un salvadoreño. De ellos, 9 son adultos y 15 son menores de edad. Y en este caso tampoco hubo algún detenido. Los hallazgos se dieron luego de que el pasado 7 de marzo, alrededor de 25 migrantes que viajaban en un autobús en la carretera de San Fernando, Tamaulipas, fueron secuestrados por un grupo armado, retirándose del lugar con rumbo desconocido. Al respecto, Alfonso Durazo, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, respondió que la Fiscalía General de la República rechazó atraer el caso de la desaparición de los migrantes, por lo que la investigación fue remitida a las autoridades estatales con respaldo del gobierno federal. Por su parte, Alejandro Encina, subsecretario de Derechos Humanos, Migración y Población de la Secretaría de Gobernación, informó que en los primeros 100 días del nuevo sexenio se estima un total de 44 personas desaparecidas tras secuestro de dos autobuses en esta entidad. Además, señaló que existe la posibilidad de que el caso de la desaparición de los migrantes que viajaban en el autobús en San Fernando esté ligada al tráfico de personas. ¿Cómo garantizará al gobierno mexicano la seguridad de los migrantes en su tránsito por México?